La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Aquí estamos, un grupo de trabajadores, haciendo una denuncia formal acerca de la situación laboral que estamos viviendo desde el pasado 18 de marzo de este año, cuando los directivos de la compañía Brama Venezuela, mediante una asamblea inusual, nos informan a los más de 360 trabajadores que hacíamos vida para ese momento aquí en la planta, el cierre de las operaciones acá en el país y que por siguiente comenzaba también un proceso de liquidación dentro del Ministerio del Trabajo, Pedro Pascual Abarca. Cosa que nosotros no aceptamos, Nosotros estamos aquí defendiendo nuestra estabilidad laboral. Nosotros desde el mismo 18 de marzo nos hemos organizado para resguardar las instalaciones de la planta mañana, tarde y noche. Lamentablemente hay una gran cantidad de compañeros que se fueron debido a la presión que el patrón ha ejercido, quitándonos muchos beneficios necesarios, como el transporte, servicio médico, que son esenciales, ya que nosotros estamos aún resguardando las instalaciones, esperando recuperar o mantener nuestro puesto de trabajo. Entre el grupo que estamos hemos permanecido más unidos y pienso que si en un momento volvemos a nuestro puesto de trabajo aquí, creo que lo vamos a hacer de una manera mejor, porque ya nos hemos conocido mucho más en esta lucha en la cual todos nos apoyamos. ¡Con Chávez y Maduro! ¡El Salvador está seguro! ¡Con Chávez y Maduro! ¡El Salvador está seguro! Bramma Venezuela anunció recientemente el inicio al proceso para el cese de operaciones, que Bramma es una popular cerveza brasileña de la empresa Ambev, que empezó operación en Venezuela a mediados de los 90. La planta en cuestión emplea entre 350 y 400 personas. ¿Cuál es la razón de las pérdidas? Nosotros sabemos que el modus operandi del grupo Cisneros es adquirir empresas en situaciones económicas débiles, por decirlo de alguna manera, quebrarlas, liquidar a todo su personal y al cabo de algunos meses reactivar la empresa con tecnología de punta y con personal nuevo. Aquí, en esta empresa, el trabajador que tiene menos antigüedad tiene 10 años de antigüedad. De allí pasamos todos, 10, 12, 15, 20, 35 años de antigüedad y eso es lo que no quiere el grupo Cisneros. Mantener esos activos laborales, esa antigüedad de los trabajadores, mucho menos dentro del marco de la nueva ley de prestaciones sociales en esta nueva ley orgánica del trabajo y es lo que quiere mutilar a la totalidad de los trabajadores que hacen vida acá. Y tenemos pruebas como ellos, alguna vez logren sus objetivos de liquidar a todo el personal que hacemos vida acá en la planta, dejar pasar unos meses e instalar personal nuevo que de hecho ya están presentando, ya hay un proceso de reclutamiento para venir a estas instalaciones aquí en la zona industrial 2 a producir cerveza. La inspectoría, debido a una auditoría que nosotros tuvimos con la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, nosotros le proponíamos que declarara ilegal el cierre de las operaciones y por consiguiente llamaran a interpelación a los directivos de regional para que asumieran la sustitución de patrono y que por lo tanto se reactivaran las operaciones de la compañía con los más de 220 trabajadores que a la fecha nos mantenemos haciendo vida acá en la compañía. Como consecuencia del cerco que nos han puesto los medios nacionales, hemos tomado acciones de tipo internet en el cual hemos creado una página web en la cual mostramos las pruebas del fraude de todo lo que está pasando, todo lo que nos están haciendo. Hay imágenes de las acciones que hemos tomado a nivel regional. También creamos un Twitter, el cual se llama Trabajador Brama. Este, todas las noches, a partir de las 9 de la noche, hacemos tuitazos a todos los trabajadores con apoyo de la tropa, de varios entes, en el cual damos a conocer lo que está pasando y todas las acciones que tomamos diariamente. La posición de nosotros acá es una posición de lucha por nuestros derechos laborales que están siendo violados, violentados. Nuestro derecho a la estabilidad, nuestro derecho al trabajo. Es importante que Venezuela sepa que nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores. Nuestra consigna es que queremos trabajar, que se abran las instalaciones. Compañeros, unión, la unidad es básica, la unidad organizada. Tenemos una ley orgánica del trabajo que el comandante Hugo Chávez, el comandante eterno, nos dejó para defenderla y para activarla. Si nosotros no la activamos, se queda solamente en letra muerta. Y esa no es la idea. La idea es que nos organicemos como clase obrera, como trabajadores conscientes de la lucha de clases que tenemos y defendamos nuestro derecho ante las arremetidas del patrón. Nosotros sabemos de que si esta pretensión que estamos viviendo acá en la compañía, como lo es la liquidación de los puestos de trabajo a través de un cierre ilegal, logra darse aquí en este país, sería un efecto dominó para las demás empresas, no solamente aquí en Lara, sino en Venezuela y por qué no decirlo en América Latina. Es por eso que nosotros debemos hacer valer nuestros derechos, defender los derechos que tenemos como trabajadores y lograr los objetivos que nosotros nos trazamos. Como lo decía el comandante el día 8 de diciembre en su último discurso a todo el pueblo venezolano, lo decía por más de 30 veces, unidad, unidad, unidad. Si nosotros nos mantenemos unidos, compañeros, por más pretensión del patrón, por más intención de sabotaje que quieran hacernos, no van a poder con una clase obrera organizada, con una clase obrera unida que está allí dispuesta en el primer frente de batalla para lograr los beneficios y para estar allí como un frente de batalla ante cualquier arremetida del patrón. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.